Soy Alejandro Javier Rusconi, abogado, secretario de Relaciones Internacionales del Movimiento Evita, miembro de la Asociación Americana de Juristas, Rama Argentina y del Foro de Sao Paulo. Quiero informar acerca de los hechos acontecidos en la madrugada de hoy. En el mes de abril recibo una invitación para participar de la misión de observación internacional en las elecciones presidenciales de Colombia que tendrán lugar el próximo domingo. Habiendo cumplido con todas las formalidades y requisitos correspondientes, en la madrugada del día de la fecha me presenté en el aeropuerto de Seiza. Al intentar abordar el vuelo de Avianca con destino a Bogotá, se me informa que debido a un mail enviado por migraciones de Colombia, se sugiere no permitirme abordar. Ante esta situación, es necesario dejar en claro que no existe ningún impedimento que justifique la negativa de mi ingreso a ese país y que me impidan cumplir las tareas para las cuales fui convocado. Las misiones de observación internacional son necesarias y contribuyen a garantizar la transparencia de los procesos electorales y fortalecer la democracia. Agradezco profundamente a todas y a todos los que me han expresado su solidaridad y preocupación. Ante esta arbitrariedad hago un llamado al Gobierno de Colombia a rectificar su postura y que se me permita el ingreso a ese país.